Pero quiero que centren su atención en esta estrategia central que dice Sistema Call Center Nacional, Estatal e Institucional. La siguiente, por favor. Esta estrategia, ¿qué significa? Esta estrategia significa que queremos garantizar un flujo de donantes efectivos en los bancos de sangre. Probablemente muchos de ustedes que han donado sangre, ya sea por reposición o por manera voluntaria, tienen en la mente la imagen de un banco de sangre, en el cual es una fila, son personas dentro y es un proceso que en algunos lugares puede ser más rápido que en otros. Pero en este momento hago el llamado a esta estrategia, al sistema de línea telefónica que ya está ubicado en el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea. Porque queremos acompañar en todo momento al donante en su proceso de donación y queremos estar alineados con una estrategia clara y específica que se llama sana distancia. ¿De qué consta esta estrategia que les estoy comentando? Pueden ver ustedes números telefónicos y son los números telefónicos que estarán disponibles en el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea y serán atendidos por personal de trabajo social. El personal de trabajo social capacitado en temas de donación voluntaria altruista y capacitado en los temas de donación con la referencia a COVID-19. ¿A qué estamos cambiando o a qué estamos girando con esto? Un flujo continuo efectivo de donantes. Llama el potencial donador a esta línea telefónica, se le atiende. ¿Qué productos puede obtener? ¿Qué es lo que puede obtener esta llamada? Información que aclare dudas referente a los requisitos de donación. Información que aclare dudas en qué momento puede donar. Y lo más importante, una cita agendada en el banco de sangre de mayor conveniencia, en el banco de sangre más segura y con un horario para que pueda acudir.